¡Suscríbete al canal! 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 humedad creo que así está bien dicho no entonces pues acá por ejemplo hay que ir a regar también pues ahorita voy a regar ahorita ahorita les estoy haciendo solamente este vídeo miren acá ya está para pasarlas para ponerlos a un otro macetero más grande voy a vamos a tratar de de ver en qué más quiero que la tierra es la raíz ahí está miren la raíz hay que echar tiene que echar tierra ahorita voy a buscar para taparla porque si no se va o hierbas secas como acá tenemos hierbas secas pues ya eso vamos ahorita ahorita voy a hacer todo eso qué bueno que los estudias si no es así no las reguizas se dan cuenta miren de acá todas estas ya la conocen ustedes ya las conocen están algunas veces se me está secando qué le pasó pues creo que le falta pero agua agua tiene no sé vamos a ver qué pasa y esa de acá que no crece no sé ahí se ha quedado ahí se ha quedado pero yo le estoy dejando crecer a crecer a ver qué no sé no sé vamos a ver qué pasa qué pasa esto es tan bonita miren las chinas dulces ahora vamos a llegar donde el investigador 45 está haciendo su labor muy minuciosa miren cómo está todo esto pero yo creo que van a verlo dentro de poco ya bien limpiecito y ahora se dice que por ahora no le estoy ayudando porque es muy bueno por la calentia miren acá acá qué pasó se secaron las hojitas o así es bueno esperemos que no sé creo que le faltaba y cómo lo ha dejado el investigador 45 de un limpio sítico esto de acá es lo que no sé si chiles que es acá mi tomate ya se secó mis acá están todos chiles chiles pero que ya les había dicho pero no sé si pueden alguien no sé si es chiles esto la verdad o es una planta de silvestre no sé vamos a ver a ver, espérate a ver, el investigador me sacó mira a ver esta se llama ¿esta qué es? es no, esto es ¿cómo se llama esta planta? oye, ya me rompió cuida, 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 se rompió mi mi nara ¿se rompió? no cuida, cuida, ya, ya ya, ya el peso, ya, ya no, la gasea ya está lo logró nada más felizmente cuando las cosas se cuidan mira esto de acá ah, la verdad que es un hombre yo ves que no, no sé sus nombres pero es algo que ah, bueno, bueno, bueno la verdad que no me acuerdo ahorita su nombre qué bárbaro no sé cómo le llaman acá ¿cómo le llaman a esa planta? no sé, es maleza para mí maleza pudo maleza le dicen no, tiene su nombre y bueno, pues ahí lo está dejando miren bonito ya quedó precioso ya le falta un poquitito nada más de de quitar eso de ahí y ya ya queda precioso todo está todo lleno parece la selva de acá miren esto creen que es aguacate ¿qué dicen? será aguacate ¿para ustedes qué será? pero no sé no sé si será aguacate bueno ya veremos es la papaya ya están grandes ya están grandes todos, 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 todos pero miren el plátano dice venga, visítenme pero ella va a ser yo la bella no está bella 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 no, yo bella todo está metida ya, 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 ya está todo, vamos déjalo, déjalo al investigador sí lo al investigador sí lo hace el paso al investigador sí le hace el paso ahí está me나� te lo ven gordita, ¿no? hay, 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 hay recuerdos de bigotín jiji pues así es donde el investigador se entretiene qué tal el entretenimiento pero sí lo bueno es que lo está dejando limpiecito y yo grabando y yo grabando ahí vemos pues ya se nos quedó Bella nomás y ahora si tiene sus chiquititos pues vamos a ver cuántos van a salir ¿cuántos? Bella, Bella Bella Bella, hola Bella hola Bellita, Bellita ven ven para acá al fondo al fondo bueno, no quiero hacer caso y así y esta es el canal de la reina de la libertad súltima temporada séptima temporada chicos ya estamos en la séptima pues ahí viendo la musculatura del investigador 45 todos los días poco a poco va entreteniéndose en este en esta labor de de limpiar el patio porque la verdad se nos llena de hierbas pero ya no es la otra enredadera se acuerdan que era otra enredadera ahora es otra otra ya no sé como dice Andy que son un saludo por cierto para Andy que son semillas guardadas reservadas en la tierra no sé que salen porque esta maleza no había de esas no había estas son nuevas es como que si de nuevo hubiéramos sembrado otro tipo de maleza pero bueno en fin bueno pues chicos y chicas miren hay bastante que hacer gracias por su apoyo gracias por su compañía y gracias porque pues como dicen que ustedes al ver nuestros videos se relajan que bueno pues nosotros igual al hacerlo también nos relajamos aunque no lo crean nos relajamos porque nos ayuda bastante a quitar el estrés a quitar los pensamientos y agradecer al creador la naturaleza una alegría al ver que ya están creciendo los planquitos dando sus frutos y tantas cosas ya después ahí está y así sí ahí porque necesitamos tierra ahí ahí está muy bien bueno pues hasta la próxima con ustedes y ya nos vemos gracias a todos ustedes y Gracias por ver el video.